¿Cuál es tu ganga? La de chicola. Aquí somos King, my nigga. What up? Oye, hoy es Taco Tuesday. Vamos a hacer unos burger burritos. Vamos a ponerlos a mamar sin mano bajando así por el labio, por los abdominales en la quija. Lo sabes tú, pana mío. ¿Qué pasó? Estamos activos. ¿No les dije que va a ser de longaniza y relleno de chorizo? Ponte a mamarla. Oye, lechón, quítale el condón. Caca-pela se siente mejor. Te pongo a hacer estupidez y sofrí esto primero, cabrón. No haga pregunte estúpida y pregúntale a tu maíz si yo soy tu pai. Qué obligado, leche mía. Corrió por ahí. ¿No era probador de semen? ¿A qué sabe este? Sofrito ahí. Toda la doba que tú le quieres echar, la ojo en polvo, etc. Tres la mano, cabrón. Si te quieres poner guante, ponte guante, cabrón. Yo me lavé las manos. Pues déjame en el spa mí, para el hijo mío. Si no te gusta, arranca pa'l carajo. Más nada, te voy a decir. Está más tiboli. ¿Qué pasó? ¿Me entiende, my G? Oye, cúbrelo ahí y déjalo reposar. No haga pregunte estúpida de lo que te estoy diciendo. Las preguntas al pai tuyo. Ah, verdad que yo soy tu pai. Pregúntate lo que tú quieras, cabrón. Estamos activos. ¿Me entiende, my G? Papi, esto está activos. Oye, cada cual es lo suyo. Tú lo preparas como te salga los cojones y yo lo preparo como me salga los cojones. Como dice el pana mío, Gaby. Estamos activos, Gaby. Te pongo a estar aplastándolo con la espátula. Sabía que tú puedes cocinar la termina, cabrón. Dale pa' Google, cabrón, que ahora ya está el porno es gratis, sanganón. Mantequilla y ajo. Cápalo, sanganón. Mierda. Tres plantillas. Tú le echas lo que te salga los cojones, yo le echo lo que me salga los cojones a mí. Yo le voy a tirar bacon, mayonesa y queso, mozarella. Tú le echas tomate, cebolla, lo que te salga los cojones. Bacon y el mozarella on tap. No te lo vayas a huelerle. Esto no es pederico, cabrón. La otra plantilla encima. Y así, my G, es que debe de quedar el trisson de plantilla. Pa' la maceta un cover y se va pa' adentro. ¿Qué está pasando? Oye, te van a criticar. Pero recuerda que los pusiste abajo al zipper y esto lo hiciste tú gracias a tu papá. ¿Oíste? Tu papá a lo creer por dentro. ¿Sabes qué es lo, cabrón? Que ese cross es todito de queso. Pregúntale a tú más, si yo soy tu papá. Ni en canica, mi herma. Dale borrador. Dale play a la cinta que estamos activos. ¿Y qué pasó? Open simola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!